Se acabó el ciclo escolar. Los miles de niños y maestros luego de trabajo, esfuerzo y dedicación lograron un objetivo más en su carrera estudiantil y laboral. Se van de vacaciones y con ello el vacío en las escuelas. Es el momento propicio que buscan los amantes de lo ajeno y es que aprovechan la soledad en los planteles para adentrarse en ellos y robar las cosas de valor que se quedan en las aulas. O bien arrancar cables y así poderlo vender por unos cuantos pesos. Los centros educativos son víctimas de robos en vacaciones y todos podemos apoyar. La Secretaría de Educación Jalisco hace la invitación para que todos los vecinos y quien transita por las cercanías reporte cualquier momento sospechoso, cualquier incidente o vandalismo incluso. Para hacer una denuncia debe marcar al 30 30 75 75. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.